Si no fuera por ti Mis poemas no serían leídos Ni mis rimas tendrían sentido Ni mi música sería escuchada Si no fuera por ti Mi guitarra estaría dormida Mis canciones no me gustarían Y hasta me costaría vivir Si no fuera por ti Cuando todo se me viene encima Dime dónde me refugiaría Mi vida si no es en ti Si no fuera por ti Andaría en dirección privida Sin ningún sentido de la vida Sin sueño Sin nada Y sin ti Si no fuera por ti La vida me vendría grande Y el punto para qué contarte Y qué suerte Poder estar cerca de ti Si no fuera por ti Un vagabundo por las calles Sería una ciudad sin nadie Muy sola Muy triste Sin ti Si no fuera por ti Mi piano viviría en la sombra Desafinarían todas sus notas Y el silencio cantaría sin alma Si no fuera por ti Si no fuera por ti Dejaría de tener ilusiones Para nadie escribiría canciones Y estaría muy lejos de ti Si no fuera por ti Hace tiempo que me hubiera ido Que en el mundo me hubiera perdido Mi vida Pero no fue así Si no fuera por ti Que cambiaste toda la armonía Hoy mi vida tiene melodía Hoy mi vida es una vida feliz Todo gracias a ti Si no fuera por ti La vida me vendría grande Si el mundo para qué contarte Qué suerte Poder estar cerca de ti Si no fuera por ti Un vagabundo por las calles Sería una ciudad sin nadie Muy sola Muy triste Que no fuera por ti Que no fuera por ti Si no fuera por ti No fuera por ti Porque no fuera por ti Yo no fuera por ti Como aquel Existencia Gracias.